¿Y qué tal allí? Porque, o sea, la experiencia con Oth, o sea, ¿cómo fue? Porque, o sea, es interesante, ¿no? O sea, cuando, bueno, por todos lados sabes que te dicen, ¿no? Técnicamente es impresionante, es increíble, lo ves, ves sus pinturas. ¿Y cómo es el estar allá, no? ¿Cómo es el vivir con él? ¿Cómo fue toda esa experiencia? O sea, ¿qué te llevaste de allí? Bueno, fue interesante. Yo nunca había vivido la nieve, entonces, primero que eso tenía como, tiene como un olor, algo específico, el clima, el, en lo personal fue, fue movilizador, interesante. La parte técnica de Oth, es que sus cuadros son muy impresionantes, especialmente en persona, tienen mucha fuerza, eso lo noté muy bien, pero yo también entendí que, que algo podía rescatar de su técnica, porque uno más que nada lo miraba pintar, ¿no? Que él llegara y dijera como, oye, el proceso pictórico mío es este y este otro, digamos, él pinta y si uno le saca algo limpio fantástico y si no, no. Pero él tiene también su proceso que es personal, él tiene su tipo de línea pictórica, su forma de dar las pinceladas, su propio mundo, y a mí lo que me interesó ahí observando es que me di cuenta más o menos rápido que no quería copiarle, no quería, quería rescatar algunas cosas específicas, pero yo quería encontrar también mi propio mundo, mi propia pincelada, porque el mundo de él estaba todo dicho, o sea, tal vez le faltaba decirle algo a él, pero yo no tenía nada que decir sobre su, sobre el mundo de Oth, digamos, es lo suyo personal. Entonces, entonces, que sí le pasaba a muchos alumnos que entraron en esta dinámica de como, de elegir que lo bueno es ser muy parecido a él, digamos, en todo tipo, incluyendo las temáticas. Entonces, claro, eso, y eso no sé por qué exactamente se da, ahora, ahí siempre depende la persona, yo no sé, a mí no fue tanto conflicto, eso sí me interesaba como, sí comprendí que Oth tenía como una entrega personal de tipo, de tipo espiritual, se tomaba tremendamente en serio, que cuando estaba pintando era como un momento sagrado, no tanto que no lo pudieras interrumpir o algo así, sino que en verdad él sentía que entregaba su alma en la pintura, era algo, era una entrega realmente auténtica, o sea, lo que él pinta es un buen reflejo de su inconsciente en gran medida. Entonces, o sea, o 20, 100, bueno, qué sé yo, parte es un profundo del cerebro, yo no, no, la nomenclatura es un poco antigua, pero, pero, pero se entiende. El asunto es que eso, sí, eso, eso me pasó y me di cuenta que yo, que esa autenticidad sí tenía que buscarla como persona, ¿no? Tenía que, tenía que desligarme un poco de la, de esa cosa que me dejó la universidad de, 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 de tanto de intelectualizar en exceso. Sí, intelectualizar un poco no es malo, o sea, hacerse algún autoanálisis, pregunta, alguna autocrítica, está bien, sí, 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 él, eh, pero, 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 quise, eh, pero yo creo que lo más valioso que aprendí fue esa entrega, eh, el, porque, claro, me lo podrían haber dicho, pero el de estar viviéndolo ahí son pequeñas sutilezas que uno va viendo en la actitud de la persona y de repente uno la integra. Entonces, yo creo que esa fue la lección más valiosa, eh, con el paso del tiempo. ¿Cómo fue que pasaste, no? De, o sea, porque de alguna manera lo has dicho, ¿no? Me intenté desligar un poco, buscar mi proceso, rescatar las cosas que a mí me parecían que, que eran interesantes, que me podían ayudar. ¿Cómo empezó todo eso a construirse? O sea, empezó en pequeños cuadros, empezó en pequeñas obras, o cómo, cómo empezó, eh, saliste de ahí y fue, fue, eh, cambiando todo hasta lo que, lo que tienes ahora, ¿no? O sea, cómo empezó el, el camino, ese, ese proceso. Bueno, antes, antes de irme, donde yo había hecho un mural gigantesco, como de 40 metros, eh, no, no de tipo arte urbano, sino era un mural dentro de una villa, y estoy, había partido con el formato grande antes, y había hecho una exposición también antes de, de, de irme, y que eran de formatos tan poco pequeños, eran de todo, formato entre mediano y hasta algunos más, no, no, no gigantes, pero, pero, pero un buen tamaño. Eh, y mientras estuve con, no, hice solo prácticas pequeñas, eh, porque estaba como analizando ciertas cosas pictóricas, entonces no hice nada, nada grande, eh, algún autorretrato, eh, pintaba un retratito por aquí, por allá, un paisaje, miraba cómo funcionaba ciertas pincelas, no, y no pinté tanto, o sea, ante todo traté más bien de observar bien, y hacer reflexiones, tomar notas mentales, eh, después, claro, viene el, el proceso de tratar de encontrarse uno mismo, y ese, y ese proceso es significativamente difícil, eh, porque, eh, tienes que romper muchos moldes, estructuras, tienes que encontrar algo que, por una parte tú sientas que es tuyo, y al mismo tiempo no sea, no sea, no sea distinto al de los demás, entonces uno va como, el, la imaginación es como uno, uno crea como una especie de collage, vas tomando cosas que te llaman la atención, eh, o que te llamen ya sea profundamente la atención o algo, la atención, pero que te tocan alguna fibra, y, y, y de a poco, eh, vas asimilándolas, y esas las vas juntando hasta que de repente va saliendo algún tipo de cuadro, y ese cuadro deriva en otro cuadro, y, y se va retroalimentando solo, y, y de a poco se va evolucionando, eh, eh, a esta altura ya tengo más sistematizado la cosa, o sea, todo, todas las imágenes que me llaman la atención las voy dividiendo en distintas carpetas, cada carpeta está ordenada, y tengo sesenta mil imágenes, todas estructuradas en distintos lados, porque si no, y, 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 y entro en este banco de imágenes y voy, y voy, y voy, y en algún momento de concentración voy mezclando, voy diciendo, voy a esta imagen, eh, eh, empiezo a hacer en el computador dibujo, eh, eh, tengo una idea más o menos de composición, y tengo una imagen que me llamó la atención, y la ocupo de referencia, entonces tiro un dibujo, después tiro otra, y después parcho con algo más, y ahí voy armando un collage que es un boceto al principio, y que va siendo una mezcla entre dibujo, foto, y cuando termino, y cuando ya tengo más o menos claro lo que quiero hacer, eh, ahí ya empiezo una producción fotográfica, eh, ya sea con el banco de fotos que ya tengo sacada, eh, eh, o, o tengo que producirla, ya sea buscar modelos, o ir a los zoológicos, me lo paso en zoológicos, eh, 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 o buscar espacios que me sirvan, ahí uno va planteando. O sea, que vas creándote con, con diferentes cosas, vas creando, vas creando eso, ¿no? Vas creando esa, esa idea, o esa historia, son más historias que ella, es como una historia que, que quieres contar, ¿no? Con, con diferentes, con, cuando ya tienes un poco montado la, que entiendo que no es final, o sea, que después de ahí evolucionará, o sea, o, o vas con ello ya directamente a, a pintar, o sea, que una vez que ya tienes la idea y que dices, vale, esto funciona, ¿hay cambios o no hay cambios? O sea, vas añadiendo. Ah, ya, eh, cuando ya la idea está hecha, después viene el proceso de depurar la idea, eh, después de la producción de fotos, y eso lo hago en el computador también, una, y que se van mezclando fotos con un poquito de pintura digital, y eso se va armando una, un boceto, un boceto digital, pero que es bastante exacto, digamos, o sea, eh, eh, al principio era un poquito más, era bastante, era más aproximado, pintaba y, y generalmente cambiaba cosas y repintaba de nuevo y había, y era, y era el proceso más lento, pero con el paso del tiempo, eh, lo que hago, lo que hago, lo que armo en el computador ya queda bastante claro cómo va a ser la pintura, después la pintura ya simplemente entretenerme con el lenguaje pictórico, con cómo voy armando las pinceladas, cómo voy llegando a eso, más que hacerle cambio en el momento, o de, es normal hacerle uno que otro cambio pequeño, pero, pero no, pero cambios estructurales grandes no, generalmente ya planeo muy bien, tengo muy claro lo que voy a pintar, eh, incluso a varios meses, o las próximas futuras pinturas y las voy armando en carpetas, eh, entonces, pero eso, bueno, eso ya se ha dado con los años, digamos, ese orden, eh, porque me, me es más práctico y me es más entretenido también, eh, el, el, entonces, como que, cuando entro en modo pintor y a distintas horas del día, generalmente cuando comienza el día que estoy, estoy como un poco más calmado, con, y la hiperventilación, cuando empiezas a, la imaginación a moverse, esos son como otros periodos, bueno, eh, generalmente, no es todos los días igual, eh, muchas veces son periodos creativos que pueden durar, qué sé yo, dos semanas, y que no pinto, y que estoy solo en eso, después paso a pintura, eh, y de repente... Sí, ahora justo te iba a preguntar eso, si tenías alguna, o sea, si tenías alguna rutina, ¿cómo funcionaba, no? Porque, o, o si ibas más, eso, pues, por meses, semanas, ¿cómo te gestionabas tú el, el, tu proceso de creación? O sea, si hay algo, o sea, ¿cómo lo haces? ¿En el día, en la semana? Funciona más como, como decía, que hay periodos que tienen más fuerza el proceso creativo o el proceso de pintura, eh, aunque normalmente, eh, pintar, después de cierto rato, la concentración me llega hasta, hasta cierto punto, no puedo pintar tampoco tantas horas al día, entonces, ahí me queda espacio de tiempo, y ahí también trabajo con algo creativo, o voy buscando imágenes, o voy buscando inspiración, voy, voy, siempre estoy como, siempre una parte de mí está atento a, a encontrar, eh, que, eh, de qué se puede inspirar, o, 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 porque, claro, tengo como, me da la sensación de que es como que hubiera un canal abierto, interno, no, 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 no un canal mágico ni nada, no sé qué será específicamente, una red de conexiones, varias, eh, que, eh, que de alguna forma está conectado con cierto, eh, ciertas, eh, ciertas pulsiones, eh, muy primitivas, que, 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 que para mí son fuertes y significativas, de, eh, de ahí que algunas imágenes las asocio a esa, a esa suerte de pulsiones, no, no sé exactamente, le digo pulsión porque no, no tengo, tal vez la palabra exacta, porque es una sensación, un sentimiento, pero, pero es como, como profunda, es como que está adentro, es como que fuera atávico, y, y de ahí, se, eh, y, 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 y muchas veces encuentro imágenes, ya sea otro artista, o de la naturaleza, o de cosas antiguas, nuevas películas, lo que sea, que de repente me hacen un click y, 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 de alguna forma se relacionan con eso, ahí yo voy tomando nota y de ahí voy sacando ideas para mis propias cosas, y voy armando algo que como que logre el conjunto, pero siempre ocupo inspiración. Claro, al final es como que estás todo el día, eh, mires donde mires, sea una película, sea unas imágenes, eh, como construyendo, ¿no? Como, como, como diciendo, vale, en el momento en el que haya algo que me llame la atención, me lo guardo, ¿no? Porque hay algo ahí, o sea, sí, ¿no? Sí, 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 esa parte no deja de trabajar nunca, en el fondo siempre he estado, yo estoy atento, eh, es como una tensión constante, eh, eh, pero sí, eh, me gusta tenerla, me he entretenido, me ha dado como sentido a ciertas cosas, uno disfruta algunas cosas de otra manera, observa de otras formas también, entonces, eh, me entretiene, sí, eh, y no confío nunca en la memoria, la memoria la encuentro lo más frágil del mundo, así que, eh, siempre saco una foto, tomo una nota, la ordeno inmediatamente, o ese mismo día en la noche, eh, porque si no, ¡uh!, todo se dilua, no? Ya, ya, ya.